¿Qué es la proyección de la proyección? ¿Qué es la proyección de la proyección de la proyección? ¿Qué es la proyección de la proyección de la proyección? ¿Qué es la proyección de la proyección de la proyección? ¿Qué es la proyección? ¿Qué es la proyección de la proyección de la proyección de la proyección? ¿Qué es la proyección de la proyección de la proyección? ¿Qué es la proyección de la proyección de la proyección? No es referencia a la Tijuana, no es referencia a ninguna otra cosa más que era un tipo de imágenes que quería utilizar. Entonces, eso sí es sencillo. Y aparte, como te decía, ya no son decisiones por comité, entonces me interesa hacer esto y lo hago. Hola, ¿qué tal? Gracias, y la segunda de la entrevista. Entonces, quiere decir que hay que replantear Norte, porque nosotros como periodistas y como público tenemos bien fundamentado cómo hasta ahora se ha desenvuelto la agrupación, que ahora nos dicen que ya no es agrupación, que es, algo me hicieron a usted. Entonces, ¿cómo quedaría su línea musical y si va a continuar lo que ya está plantado en el mundo musical? La base esencial de lo que es Norte, que es bien fácil, es tanto en el lado visual como en el musical, es de que es una combinación de elementos de música de materia, música de banda, temática específica a Tijuana, no digamos fronteriza, pero específica sobre la ciudad de Tijuana, y eso no va a cambiar. Lo que va a cambiar va a ser la ejecución y va a ser lo que se hace con esos elementos, porque al final de cuentas es como cualquier tipo de fórmula musical, que en el pop o en el rap o en X cosa, hay una cierta de parámetros que forman ese sonido o ese estilo, pero ya depende de cada artista qué es lo que hace con esos parámetros.